Muy buenas a todos, soy Arbe y aquí os traigo una nueva noticia Bueno, el otro día se reveló traer una nueva información más un trailer de la Pokémon Movie Número 18 que es Hoppa el gran genio de los anillos Hoppa y el corto que se estrenará antes de la película que es el Pikachu y los músicos Pokémon y bien, se mostró una imagen bueno, el corto, la imagen promocional del corto con todos los Pokémon que saldrán pero hay una duda aquí que siempre en estos cortos nos suelen desverar cosas que todavía tienen que venir en el anime y que nos han revelado y que estas imágenes siempre nos hacen un guiño para saber cómo será de aquí en el verano hasta el verano la serie bien, puede que me confundo puede que no pero creo que esta imagen no se delata es decir, a ver, han mezclado Pokémon que ya tienen en el equipo entre Team Rocket y los demás con nuevos es decir, ya que vemos ahí a Gore-Bace con Inkai y con Gobbuffet ¿Quién son de estos Pokémon? por de Jesse, de James con lo cual esa calabaza que tiene Jesse probablemente le evolucione a Jesse y tengan un Gore-Bace Gótica y este la evolución de este Pokémon tipo Flor pues bien yo creo que el Gótica será un nuevo Pokémon de Serena el último Pokémon de la imagen que estáis viendo que no me acuerdo ahora cómo se llama que es la evolución final de Fluete y no sé de quién será si será de Ash puede que sea también de Serena porque le pinta mucho pero el Pokémon de arriba es decir el que está debajo del Jaulucha puede que sea de Ash por lo tanto sea un nuevo Pokémon de Ash que capture porque como sabéis es un Pokémon tipo dragón volador y junto con Gogodra puede causar daños pero es una especulación mía y vemos a Arnorlax un caso curioso es decir porque puede que sea del Team Rocket o puede que Ash pues le traiga y le incluyan en su equipo no creo o que Lame tenga este nuevo Pokémon o Serena no se sabe pero a lo mejor ese Snorlax no entrarían en anime y los otros sí por lo tanto una cosa curiosa así que dejo esto este campo de la especulación a vuestra elección y dejadlo en los comentarios que pensáis así que nada más un saludo y hasta luego no se sabe